Hola a todos, Carlos de DS Booster por acá. Este video viene a raíz de que muchas personas dicen que el dropshipping eBay está muerto, que no funciona, que no se puede hacer ya dropshipping porque debemos colocar una dirección en los Estados Unidos y si somos de Latinoamérica, ¿cómo hacemos? Y todo este tipo de comentarios que siempre las personas les gusta decir para poder en su mente decir ah bueno, que dicha que yo no entré en este negocio porque no funcionaba. Y entonces se quedan sin hacer nada, no tomar acción y simplemente sentirse bien con ellos mismos de no haber hecho nada porque usan sus excusas y su negatividad para no hacer nada, ¿ok? Dicho esto, les quiero mencionar sobre DS Booster, es el software que yo he construido para poder hacer dropshipping desde Amazon o Walmart. Estamos aún en desarrollo, llevamos seis meses, yo lo llevo usando DS Booster seis meses ya para mi propia tienda de eBay. Hemos tenido un par de contratiempos por aquí o por allá, se arreglan fácil y volvemos en acción, ¿verdad? Hasta hace casi dos o tres semanas lanzamos el software y venimos pues abriendo las puertas al público. ¿Por qué estoy contándoles esto? Porque yo me di a la tarea de iniciar varias cuentas de eBay Stealth Accounts, cuentas ocultas. Las cuentas Stealth Accounts son cuentas que uno usa, que tienen información de los Estados Unidos y permiten iniciarse en este negocio haciendo dropshipping con medidas de precaución, hay que ser cuidadoso, hay que cuidar muy bien las cuentas, bla, bla, bla. Todo esto, no voy a entrar en detalles de qué es una Stealth Accounts, si quieren aprender de eso, abajo en la descripción, voy a apuntar eso para que no se me olvide. Voy a dejar la playlist de videos de qué es una cuenta oculta o Stealth y cómo usarlas. También tengo un contacto que pueden usar para comprar esas cuentas. Ahora sí, ¿por qué estoy compartiendo todo esto? Porque cuando lancé DS Booster al público, a ese mismo tiempo inicié cuentas Stealth para poder hacer dropshipping, donde usando DS Booster, DS Booster tiene la funcionalidad de tener varias cuentas de eBay en una sola cuenta de DS Booster. Entonces, con un solo clic, uno se mueve de una cuenta a otra cuenta de eBay, a otra cuenta de eBay, y se puede mover uno muy rápido entre ellas, ¿verdad? Entonces, inicié hacer dropshipping con una cuenta desde cero, bueno, no con una cuenta, con cuatro cuentas básicamente, desde cero para tocar las aguas, ¿verdad? A ver qué tal nos va, cómo me iba. Mucha gente dice que este negocio no se puede hacer dinero, que cuesta mucho, que 300 dólares es muy difícil alcanzarlos, 400 dólares. Bueno, en este primer mes, claramente, ya yo tengo experiencia y tengo estudio. Todo eso ustedes lo pueden alcanzar. Si estudian, ven los videos que yo tengo, hablan con otras personas que están ya en este negocio. No quiero decirles que lo van a hacer así, lograr en un día o en un mes, ¿verdad? Claramente, yo tengo un poco de experiencia con este tema. He aprendido de muchas personas, he podido compartir y demás y demás, pero bueno, inicié cuatro cuentas desde cero y este mes logramos en esas cuatro cuentas hacer 450, 500 dólares total en ingresos brutos, en ingresos netos, perdón. En ventas brutas, no sé si eran así, habrán sido unos 3,000, 4,000, 5,000 dólares en ventas, ¿verdad? Total, pero bueno, simplemente en el primer mes. Entonces, la ganancia, este, fue entre más o menos de 500 dólares al quitar las tarifas de eBay, la eBay Store, que cuesta 25 dólares. Toda esta información, ¿verdad? Detalles de la matemática y esas cosas, vienen en otros videos de mi canal. Pueden darse una vuelta por ahí para no profundizar. Pero básicamente, en estas Stealth Accounts que estoy utilizando, logramos hacer unos 400 dólares de ganancia, ¿ok? Con unas 4 o 5 horas al día, este, trabajando más o menos, puede ser un poco menos, este, tal vez 2, 3 horas dependiendo del día. Y bueno, se alcanzó esa meta, ¿ok? Imagínense 400 dólares de extra, eso es un préstamo, eso es el dinero para comprarse, para pedir un préstamo de un carro, para pagar, este, la vivienda, para poder ahorrar para el retiro, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son posibles con el dropshipping en eBay, en este caso estoy utilizando DS Booster y utilizando cuentas Stealth, por ejemplo, para poder, una vez más, como probarme de que se puede iniciar en este negocio todavía, en este día, este, 2018, todavía funciona. Para todos los que tienen negatividad y dicen que no es posible, pues sí es posible, o sea, lo estoy haciendo. Quisiera, este, no veo, no, más adelante te vas a hacer un video como de mis tiendas, como las moví, como dentro de DS Booster, mostrando el software, pero básicamente, bueno, DS Booster, si están preguntando qué es, yo tengo, he hecho un video sobre el software, que pueden ir a ver, para que lo conozcan, ahí está el video, y básicamente hay muchas formas de hacer dinero, o sea, esta es la forma que yo conozco, hay muchas otras, muchos otros softwares, muchos otros métodos, que yo desconozco, yo solo les puedo compartir lo que ha funcionado para mí, y por eso se los comparto a ustedes, para que ustedes puedan replicarlo, tomar acción, por lo menos tener una guía de por dónde ir, y luego ustedes van a encontrar su método, o lo que más funciona para ustedes, otros suplidores que ustedes los vean más beneficiosos, yo solamente uso Amazon y Walmart, ok, no me ve complicado, antes usaba Sears, usaba Kmart, probé Home Depot un poco, Bed Bath & Beyond, probé Target, Projet también, son varios, pero bueno, para uno simple, siempre hay que buscar cómo simplificar las cosas en tu negocio, en este caso, Walmart y Amazon son más de lo que, más que suficiente para mí en este momento, es por eso que, una vez más, 10 booster, que es lo que yo usé para estas tiendas, estas 4 stealth accounts, simplemente fue más que suficiente para alcanzar este objetivo, entonces, básicamente, mi mentalidad, cuando yo empecé en este negocio es, ok, si yo replico lo que alguien, lo que alguien exitoso ya está haciendo, mínimo voy a tener un éxito mediano en este tema, ok, si esta persona hace 5 mil dólares, y yo soy del 10% exitoso que esta persona, bueno, voy a hacer 500 dólares, no está mal, entonces, el método que yo utilicé para estas cuentas en el primer mes, 500 dólares de ganancia, es simple, es usar Walmart y Amazon, este entrenamiento gratis en la descripción, acá abajo, para que ustedes puedan conocer mejor cómo usar el método que yo utilizo, este, el software que utilizo en este momento es DS Booster, ya eso lo he dicho varias veces, tenemos una herramienta de búsqueda, es súper, súper rápida, sin embargo, en el entrenamiento gratis, explico cómo buscar productos sin usar el software, ok, no es necesario que usen DS Booster para poder encontrar esos productos, sin embargo, DS Booster va a ahorrarles muchísimo más tiempo, muchísimo más rápido, y más conveniente, porque tenemos solamente una cantidad de horas limitadas en el día, ok, no tenemos 48 horas al día, tenemos 24, tenemos que dormir 8, o al menos buscar 8 horas, tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, este, múltiples cosas en nuestras vidas, y este, el dropshipping puede iniciar como un ingreso extra al inicio para muchos de ustedes, ir a probar las aguas, verdad, a ver qué tal les va, ver si, este, sienten que pueden, que le entienden, van entendiendo, y bueno, la forma de automatizar y aumentar velocidad, siempre es buscar, bueno, cómo hacer las cosas más rápidas, siempre, este, bueno, por eso es que el software siempre facilita mucho esas cosas, sin embargo, vean el entrenamiento gratis aquí abajo en la descripción, esto les va a explicar los fundamentos, lo mínimo que necesitan para empezar a hacer ventas, encontrar, empezar a ver ese dinero, en sus cuentas de PayPal, ver qué funciona, y bueno, les deseo muchísimos éxitos, cualquier pregunta siempre dejen sus comentarios, tengo una comunidad en Facebook, aquí abajo, para que puedan formar parte de ella, podamos aprender, pregunten ahí las cosas que ocupen, y listo, les deseo muchísimos éxitos, nos estamos viendo en los siguientes videos, pura vida.